Hace 20 años atrás, cuando empezamos nuestra labor como laboratorio, nunca nos imaginamos, digamos, de que íbamos a llegar a este nivel de desarrollo y de consolidación. Estábamos tremendamente satisfechos de que hemos podido establecer acá un laboratorio, que es un ecosistema en el cual hay espacio para la creatividad, para la investigación, para el desarrollo y la innovación, en los cuales se han logrado avances importantes, se han formado personas profesionales y doctores e investigadores muy importantes para la universidad, para el país y para la ciencia y la tecnología. Ha sido un camino súper largo, muy, muy gratificante para mí porque ha habido, o sea, yo misma he notado como cuando partí, que fue hace más de 10 años, como dices tú, hasta ahora ha sido toda una serie de cambios, tanto a nivel como profesional y personal, obviamente. Siento que este laboratorio particularmente tiene un muy buen ambiente. La gente se coopera, es muy generoso todo el ambiente y eso yo creo que es súper importante para poder ir creciendo como laboratorio. Siempre este laboratorio va a estar mirando los nuevos desafíos y también mirando las nuevas tecnologías para tratar de aplicarlos, para tratar de traerlos a Chile y siempre abierto a las nuevas líneas de investigación. Y eso es lo bonito, no sé qué atrae. Gracias. 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 Gracias.